Francisco Franco saldrá del Valle de los Caídos, y será enterrado en el cementerio de Mingo Rubio el Pardo, tal y como ha adelantado el mundo y ha podido confirmar RD. El Tribunal Supremo desestima por unanimidad las pretensiones de la familia del dictador, que pretendía que su abuelo fuera inhumado en la Catedral de la Almudena. El fallo supone un triunfo para el gobierno, y un alivio para el Cardenal de Madrid, Carlos Osoro. La noticia, que confirma lo adelantado por este medio, avala que los restos de Franco salgan de la Basílica del Valle de los Caídos. Así lo ha dictaminado la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ha indicado que se trata de una medida conforme a derecho. Además, el Tribunal ha rechazado la pretensión de la familia de que el cuerpo del dictador sea enterrado en la Catedral de la Almudena y, por lo tanto, será depositado en el cementerio de Mingo Rubio, el Pardo, en contra del criterio de los nietos.